El Centro de Flamenco Fosforito retoma un año más el ciclo Latidos Flamencos durante el primer fin de semana de septiembre. En esta cuarta edición las actuaciones estarán dedicadas al bailaor y coreógrafo José Barrios, fallecido recientemente. Este ciclo busca presentar el flamenco desde una perspectiva más innovadora y vanguardista de la mano de jóvenes talentos, como el fagotista Niño Rubén, Cristian de Morez o el grupo Van Tres Percusión. En esta ocasión, y para cumplir con las medidas de seguridad, las actuaciones se trasladan de la Posada del Potro a los Jardines del Alcázar, donde el aforo será de 300 localidades. La principal novedad, aparte de esta dedicación, de esta cuarta edición de Latidos Flamencos, será el cambio de ubicación, que en esta ocasión pasará de desarrollarse la emblemática Plaza del Potro a los Jardines del Alcázar y de los Reyes Cristianos. Esto es debido a este escenario que estamos viviendo para poder, con garantía, seguir el cumplimiento de la normativa de seguridad sanitaria actual, para que así también podamos disponer de un mayor aforo, que en esta ocasión ascenderá a 300 localidades. Este rincón, como es los Jardines del Alcázar. Los propios artistas destacan que se trata de una apuesta innovadora que busca presentar el flamenco de manera alternativa y con diversos instrumentos. Particularmente para mí es un placer participar en un ciclo como este, donde se apuesta, cada vez son más espectáculos, más ciclos, más programaciones, que apuestan por este nuevo flamenco, por este flamenco más transgresor. Y, como digo, para mí es un placer, porque, como siempre digo, no puede haber innovación sin tradición, y no puede haber tradición sin innovación. Entonces veo realmente importante que haya espectáculos como este y programaciones como estas dentro del flamenco. Somos muchos los instrumentistas que nos dedicamos a estudiar, a buscar esa esencia que tiene el cante, el toque flamenco, y a proponer nuevos discursos, nuevos toques y nuevas composiciones que nacen de esa esencia. El ciclo dará comienzo el 2 de septiembre con el fagotista Niño Rubén, continuará el día siguiente con la actuación supernova de Cristian de Moret, y terminará el día 4 de septiembre con el espectáculo del Grupo Band 3.